La primera entrevista de esta mañana La primera entrevista de esta mañana Este viernes se cumplen 10 años y el delito va a quedar impune Cumplido 10 años, prescribe el delito y por lo tanto Si algún día supiéramos quién disparó esa bala que dejó paralítico a Víctor Hernández No podrá ser sancionado penalmente porque el delito prescribe En 10 años la justicia de Rocha no pudo llegar a ninguna conclusión No hay nadie averiguado, imputado, arrestado, nada, prescribe el delito Estador Estuvo 8 meses allí y le dieron el alta Mientras estaba allí, al mes y medio o dos meses de estar allí El director general del ministerio se apersona, habla con ellos Y pocos días después comienzan a pagarle un salario Un salario equivalente al de un agente policial Unos mil dólares de la época 20 mil pesos por mes Que salían de un rubro presupuestal Que se llama canastas de fin de año de los policías Que cobraban el que cobraba más 5 mil 900 pesos por año Y de ahí se desvían fondos para pagar a un tercero particular Un salario mucho más grande, 20 mil por mes, 240 mil en el año Si eso, eso ocurrió casi durante 4 años Además, cuando le dan el alta, cuando sale Víctor Hernández Ya con todos sus tratamientos, intervenciones quirúrgicas, etc. Salen sus hechas de ruedas Lo ingresan sin ningún tipo de registro Bien, de clandestino al hospital policial Ingresó él y su hermano, lo internan en el piso quinto Cuatro meses después se le da ingreso formal Como ahí no puede utilizar nadie que no sea un policía O un familiar de policía Se lo ingresa como oficial de policía Oficial subayudante Así está registrado por el hospital Que dirigía el doctor Leonardo Anzalone Y durante 3 años y medio recibe allí la atención hospitalaria Él y su hermano, lo que se llama la hotelería Está internado con él en la cama de al lado Eso también tiene un enorme costo Es un desvío, la normativa es clara Allí no puede atenderse nadie que no sea policía O pariente de policía Gandini, para empezar a echar un poco de claridad a este asunto Porque por un lado el Frente Amplio dice, bueno, la justicia Ya le hubo este tema Sí, pero también hay otras cosas que yo no te dije Que hay otras cosas que están Por eso mismo A ver, Charles Carrera Claro, Charles Carrera en su defensa Dice en un medio colegado de ustedes Y lo repiten otros Que este era un procedimiento habitual Que era de uso habitual Que se internaran y usaran las dependencias del policial Jerarcas del ministerio y otras personas Bueno, eso abrió una novedad Y empezamos a averiguar Y efectivamente Hemos encontrado personas muy cercanas A las jerarquías Y algunas jerarquías del ministerio Que en ese momento Utilizaron al policial Obviamente que no encontramos Ni a José Díaz, ni a Faropa Ni al subsecretario Jorge Vázquez Es decir, a otras autoridades No las encontramos Pero sí a algunos Que utilizaban el policial Y algunos por periodos muy extensos Y con muchas prestaciones Teniendo mutualistas FONASA FONASA Porque los policías en su sueldo Tienen un descuento del 4% Que está destinado al financiamiento De los gastos operativos del hospital policial Los jerarcas civiles No tienen ese descuento No mantienen al policial Lo que tienen es un descuento como yo Como ustedes seguramente FONASA Sí, sobre el tema también se ha dicho Que de alguna manera es un cuidado De las autoridades Atenderse ahí Algo de confianza Atenderse donde también se atienden Los subalternos Eso está bárbaro Se han hecho las lecturas también ¿No? Eso Uno puede justificar lo que quiera Con lo que sea Pero la verdad Es que hay leyes Y decretos Que regulan Quienes se pueden atender allí El expresidente De la casa Además quiero decirle Capaz que es más conveniente Que atenderse En la mutualista Cuando uno va Pide número Le dan para dentro de dos meses Después va Le dan el médico que le toca A lo mejor Si usted es un jerarca Y tiene todos subalternos Atendiéndolo Lo atienden en el día Siempre hay medicamento La mejor cama El especialista siempre está A lo mejor es por eso No por solidaridad Con los subalternos Hay que averiguar Para eso se investiga Gandini En ese sentido También Por lo que tengo entendido No es algo que pasara Solo en ese periodo Y por eso lo consultaba Cuando salió toda esta novedad Surgió una noticia Del periodo Cuando fue presidente De la calle Herrera Que se operó En el hospital policial De un brazo Si Los presidentes Tienen también Atención especial Por una cuestión de seguridad Policial y militar Ese es el diferencial Digo para aclarar las cosas Pero también se averiguó Desde el arranque Desde el primer ministro Del interior En democracia Hasta ahora Subsecretarios Directores generales Y no encontramos antecedentes Los antecedentes Empiezan en el periodo Bonomi Y algunos Verán ustedes Son muy llamativos Yo no voy a aportarlos En esta etapa ¿Llamativos porque no formaban Parte del ministerio Del interior? Llamativos Por muchas cosas Pero por ser parejas Por ser familiares Bueno por muchas cosas Sí claro Bueno ya había salido La novedad Que la expareja De la carrera Se había atendido En el hospital Provincial Y algunos más Y verán En qué tiempo Y en qué tratamientos Y cuántas veces Ahora le quería consultar Y por eso al inicio Hice esa puntualización Para echar un poco De claridad Al alcance Y las potestades Que puede tener Esta comisión Investigadora Usted dice Esto va De alguna manera Llega a un plazo Donde se tiene Que cerrar la causa Ya no puede haber Consecuencias judiciales A nivel penal No en la primera penal Todo lo otro Que le describí La parte de Charles Carrera No prescribe Bien Entonces Ustedes piensan Investigar Únicamente Todo lo vinculado A lo administrativo Y las faltas Que pudo cometer Charles Carrera Sí O también puede haber Aportes hacia la justicia Bueno Cuando uno En el transcurso De la investigación Por la otra causa Pregunto Bueno Porque usted decía Esclarecer Qué fue lo que pasó Quién disparó Ojalá Pudiéramos saber Porque al menos Se haría justicia moral Con el señor Víctor Es la única consecuencia Que puede tener En el primer caso Sí En lo otro Mientras vamos Investigando Si aparecen elementos Nuevos Como estos Que le estoy diciendo U otros Bueno Se dará cuenta Como se hace Habitualmente La justicia ¿Qué consecuencias Puede tener Charles Carrera En ese sentido? Además quiero decirles Que hay toda una cantidad De obligaciones De los funcionarios públicos Que no tienen que ver Con delito penal Pero hay Normas Que están definidas En la ley 17.060 Conocida como Ley cristal Que definen El concepto De corrupción Y obligaciones En ese marco Para los funcionarios públicos Así como Otra cantidad De normas Que definen El comportamiento Ético De los funcionarios públicos Y también eso Nos corresponde A nosotros Y daremos cuenta A quien corresponda Y podremos Analizar La conducta De un senador En aquel periodo Primero Todo eso Las consecuencias Son diversas Quizás en algún momento La justicia Encuentre mérito Y solicita un desafuero Pero eso está En el ámbito De la justicia A nosotros Nos toca Analizar esto Y eventualmente Y eventualmente Es con mayúscula Poder aplicar Alguna sanción Acotada Pero si hay Pero se puede aplicar Sanción a un senador Por un tema Que no era senador En el momento No por el artículo 115 Que lo que establece Son Desarreglos de conducta Durante el periodo En que fue senador Ahora También tenemos que ver Cuál va a ser La actitud del Frente Amplio De Charles Carrera Bueno, ya dijo Que no va a participar De la investigadora Si Charles Carrera Es citado De la comisión Si Charles Carrera Es citado De la comisión De su cuerpo Una comisión Aprobada por el Parlamento En el marco De la constitución Y la ley Y nuestro reglamento Y no comparece Yo no sé Si no es un desarreglo De conducta Porque impide Una comisión Institucionalmente creada Investigar Es un bloqueo A la comisión Debería asistir Pero no nos adelantemos Esto tiene que evolucionar ¿Por qué impide investigar? ¿Se limitaría A no dar su testimonio? ¿Y qué le parece? Es el testimonio Más importante Seguramente Va a dar su testimonio Ante los medios de prensa En la coopería Pero tiene que ir Y lo dará en la justicia Y lo dará en la justicia El día que lo llame No lo ha llamado todavía Después de varios meses Pero Le llama la atención Que no lo ha llamado Hay mucha cosa Que me llama la atención Sí, sí Pero bueno ¿Dice que Fiscalía Está trabajando A favor de Carrera? No Creo que Fiscalía Tiene velocidades diferentes Para En algunas causas Va en repecho En otras va en bajada Nada más Yo no adjudico intenciones Pero Ya lo he dicho Y lo repito La causa de Moravito Que tiene este mismo fiscal Que tiene el caso Charles Carrera Tiene cuatro años Moravito Se escapó Una noche Que habían sacado Las cámaras Por solicitud De este mismo fiscal En otra causa La causa González Valencia Sacaron las cámaras En vez de sacar Las grabaciones Sacaron las cámaras Esa noche Se escapó Por una ventana Saludó a una vecina Se tomó un taxi En la esquina De 18 de julio Y se escapó Bueno ¿Hay efectivos policiales Que fueron condenados Por esta causa? ¿Por Moravito? No Que trabajaban en cárcel central Sí No, no Todavía no hay nada Hoy tengo reunión Con el fiscal de corte Lo voy a confirmar No Finalmente ¿Va a pedir cambio de fiscal? No, no, no No voy a hablar De este tema puntual Nos hemos hecho Declaraciones públicas Con el fiscal de corte Apreciaciones Y respuestas De esas apreciaciones Y le pedí una audiencia Para hacerlo personalmente Me parece que es lo que más corresponde Y eso No solo echa luz Mantiene el vínculo Respetuoso Que tiene que haber Pero además Que a lo mejor Aclara Las posturas Las visiones Yo creo que nosotros Tenemos que hacer nuestra tarea La fiscalía es la suya La pregunta es ¿Le llama la atención? Si algunas cosas Me llaman la atención Bueno Alejandro En sus palabras Como que hay una intención De demorar para la causa ¿Qué es lo que está pasando Con fiscalía entonces? Con algunas causas Y con otras no ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay una intencionalidad? Los fiscales son diferentes Cuando uno habla de fiscalía Tiene que distinguir El fiscal de corte Que es su máxima autoridad Tiene que distinguir La institución Y tiene que distinguir Y tiene que distinguir A aquellas personas Que tienen responsabilidad Como fiscales Bueno Ahí hay diferentes modos De actuar También a veces De la propia dirección De fiscalía Hay diferentes modos De reaccionar Y me gustaría conocerlas De primera mano Con el señor fiscal de corte Y nos vamos a juntar Hoy para eso Senador Que se cumple Habitualmente Es muy extraño Que ello haya sucedido Bueno Señor Miquelini Decías En otros momentos Se habían filtrado También algunos documentos Vinculados Es verdad Y hubo un caso Muy fuerte Que levantó la comisión Que fue aquella Que investigaban Los asesinatos De Gutiérrez Ruiz Y Miquelini Que al final Se resolvió no hacerla Porque la comisión Era secreta Pero al otro día Estaba todo en la prensa Es verdad Nunca se llega A saber quién fue Y en este caso Me parece que tampoco Vamos a saber Ahora Hay algunos indicios Quedémonos con el aprendizaje Lo mejor sería Corregir Alguna cosa Esta es una comisión De 14 personas Bicameral Trata temas delicados A lo mejor Hay que reducirla mucho Tres, cinco personas Especializadas en la materia Con algún otro blindaje Y dejarlo ahí Si no de hecho No hay director de inteligencia Que Pero con inclusión De la oposición O en esa reducción Que usted haría Sacaría de la oposición No, no, no En la misma proporción Pero digo También tenemos que buscar Que las autoridades Que tienen que ir A aportar información Al parlamento Se sientan seguras Como para hacerla Si no al final No la aporta Y si no partió Del parlamento Bueno Si no partió Del parlamento Eso es lo que Está averiguando La justicia Todo indica Porque todo esto Se tiraría por la boda Si efectivamente No partió ahí La legislación Que es una de las líneas Porque yo no estaba No partió en la comisión Eso es lo que Eso es lo que podría dar Pero las personas Que integran Las agencias Instituciones Ministerio del Interior Cancillería Ministerio de Economía Ministerio de Defensa Están al tanto De esas personas Que van a integrar Todo este programa Y debe haber Muchas otras Lo que coincide Son que los nombres Que se dieron Fueron esos nombres Pero usted dice Que por ejemplo El Ministerio del Interior No estaba al tanto De esos nombres Es así Yo no estoy en esa materia Digo que lo que llama La atención Es que coincidió Un documento Con unos nombres Pero no coinciden Los documentos Bueno Eso vamos a verlo La cantidad de hojas Al menos no es la misma Que se presentó En unos legisladores No me metan En el detalle En un tema Que se está averiguando Pero se hizo público ayer Por suerte Lo dijo el fiscal Gilberto Rodríguez ayer Yo lo escuché Dijo que lo iba A contrastar Que empezaba esa tarde Es lo que planteó Que me parece Que es lo adecuado La denuncia de Garcet Por la filtración Esa es la hipótesis Que maneja Benelín Para ver y comprobar eso Pero van surgiendo Otras hipótesis Que se empiezan a estudiar también Que se estudien todas Porque Si tenemos filtración Acá lo que hay Es una filtración Hay que ver de dónde Mi opinión Ojalá no haya sido El Parlamento Porque Instala una desconfianza Que pone Digamos en sospecha A todos los que estaban allí Porque yo creo Que nunca vamos a hacer tiempo La alternativa La otra alternativa También es grave ¿No? Muy grave Todas son graves Por el hecho Pero porque también Había información muy sensible Y desde la defensa Jorge Díaz Se ha dicho que Que la vaguedad del documento No devela ningún secreto nacional ¿No? Bueno por eso Son titulares Son orientaciones Son generalidades Que obviamente Están dando cuenta Al mundo entero Por dónde vamos Porque los titulares Dan rumbo Luego de eso No da la fórmula De un arma secreta No tiene otro elemento sensible Los debe haber No, ni nombres De grupos criminales Ni terroristas Ni mucho menos Exacto Pero lo simbólico Es lo grave Que un documento Que tiene esas características Termina en un medio de prensa Y no censura Aquí el medio de prensa Que bueno Tiene la posibilidad De hacerlo Y está dentro de su labor Pero sí Quien se lo aportó Porque lo aportó Con la mala intención No de sacarlo Y dárselo a alguien De sacarlo Y hacerlo público Y se lo da un medio de prensa Gandini Rapidito le quería hacer una pregunta ¿Se cree usted O se considera El representante Del wilsonismo Dentro del partido nacional? No tengo Esa vanidad Soy wilsonista Nosotros a veces Pintábamos unos muros En algunas fechas Simbólicas nuestras Que decían Wilson es de todos Nosotros somos de Wilson Porque bueno Ahí nacimos Ahí nos formamos Yo me hice blanco Por Wilson Yo vengo de familia Colorada Y milité en el borde Con la izquierda En algún momento Hasta que descubrí A Wilson En mi juventud Y me enamoré De sus ideas De su forma de ser De su manera De interpretar La realidad Y a partir de allí Me hice blanco Esto le pasó Esto le pasó a mucha gente Yo vengo de ahí Y mi obligación Es recomponer Ese sector del partido Liderándolo No No, no Tratando de recomponer Un espacio Que está muy desdibujado Y que aportaría Mucho al partido Y sería representativo Creo que de una corriente Importante De opinión Que existe en el partido El partido No es solo Lo que hoy es la mayoría Si no recomponemos Ese espacio La Rañaga Dejó un hueco Enorme Enorme Y los liderazgos No se toman por herencia Hay que recomponer Ese espacio Yo estoy ahí Y me van a ver ahí Siempre Mucho o poco Bien Me toque lo que me toque Estoy dispuesto a eso Y por la patria Tiene esa responsabilidad Pero hay otros compañeros Pero también Cortito El gulsonismo Es una manera De entender el partido Pero lo que tenemos Que recomponer Es lo otro También en Entrada Hay herreristas Gente que viene De otros lados Cuando Wilson Arma por la patria En el 71 Y lanza su candidatura Lo hace cuando Logra el apoyo De tres senadores De tres grandes dirigentes Herreristas El Toba Gutiérrez Ruiz Dardo Ortiz Y Walter Santoro No eran Digamos Blancos independientes De aquella línea Y ahí se arma por la patria Con esa cabeza abierta El partido Tiene que recomponer Otra ala Que la veía muy bien Muchas gracias Cerramos por aquí La charla Con el senador Del partido nacional Jorge Gandini Ya son las 9 de la mañana 23 minutos